Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad del deporte aquí en CNC Noticias. Hablemos de Deportivo Pasto que tendrá novedades para enfrentar a millonarios este fin de semana en nuestra capital. La ausencia obligada de Víctor Mejía en el medio campo por resentimiento será uno de los hechos importantes que presentará nuestro equipo para enfrentar a los albiasules. Y el debut del estratega Gustavo Florentín que será presentado en próximos días en nuestra ciudad. Con una sola novedad importante, el Club Deportivo Pasto viene alistando su confrontación de este fin de semana en calidad de local cuando reciba la visita del Estadio Libertad del conjunto de los millonarios este domingo. La ausencia obligada de Víctor Mejía, volante mixto por resentimiento, será el único hecho importante que presente la escuadra para enfrentar al albiasul este fin de semana en nuestra capital. El resto del plantel está dispuesto y a la orden del nuevo estratega paraguayo, Gustavo Florentín, quien será presentado en próximos días en nuestra ciudad y a la expectativa de arrancar con pie derecho su participación con Deportivo Pasto en este remate del primer semestre del calendario 2024 y lo que será el resto de la temporada con la escuadra nariñense. La afición aspira a tener una buena presentación de su equipo y que nuevamente se meta en la pelea en lo concerniente a la instancia definitiva de la Liga de Play en este calendario. Deportivo Pasto dividirá prácticamente la nómina este sábado para enfrentar el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde del Estadio Libertad al conjunto albiasul. Este fin de semana se desarrolla la gran final del torneo Inter Empresas en la disciplina del fútbol en la fase municipal con Familiar de Nariño, tiene todo listo y dispuesto para el desarrollo de la ejecución de la estancia definitiva de este importante evento empresarial. Y todo se encuentra listo y dispuesto para el desarrollo este domingo en la cancha de la Gran Estación, zona suroriental de nuestra capital, de la gran final del torneo Inter Empresas en la fase municipal que coordina la oficina de deportes del Parque Infantil adscrita a la Caja de Compensación Familiar de Nariño con Familiar. Los mejores equipos a nivel empresarial llegan a la instancia definitiva en la jornada que entregará el tercero y cuarto puesto y en horas posteriores la gran finalísima de esta versión 2024 que entregará el seleccionado clasificado a la instancia departamental del evento empresarial. Hay que resaltar que las diferentes modalidades a nivel colectivo e individual del torneo Inter Empresas se han venido cumpliendo positivamente en lo concerniente a la etapa final, conociendo a los representantes de nuestra ciudad a la fase departamental que se cumplirá en próximos días en el municipio de Chachahui. Un excelente nivel mostrado por los diferentes equipos y deportistas en las diferentes fases eliminatorias del torneo Inter Empresas versión 2024 que ha mostrado un excelente nivel de organización y en la parte deportiva en este arranque de lo concerniente a las actividades y procesos de la Caja de Compensación Familiar en este 2024. Aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. Y se viene cumpliendo con éxito ya la etapa final del torneo intercolegiado que viene liderando el Instituto Municipal Paso Deporte y la Secretaría de Reglación y Deportes en su organización en nuestra capital. Las delegaciones de la zona pacífica han mostrado un excelente nivel consiguiendo su tiquete a la instancia definitiva de las justas intercolegiadas que tendrán como epicentro el próximo mes en la capital de la República. El departamento de Nariño ha estado a la altura en diferentes modalidades también obteniendo su tiquete a la instancia final y se aspira que los Juegos Intercolegiados sean la plataforma para conocer los nuevos valores del deporte de nuestra región y de nuestro país en lo concerniente a la etapa competitiva. En estos días se concluye ya la fase clasificatoria y se conocerán los representantes a la fase final en todas las modalidades. Terminan los deportes. Ustedes quedan con más CNS Noticias.